¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¿A dónde nos vamos? Estambul. ¡A Turquía! Cuatro horas de viaje y estamos en... Estambul. Estamos por Turquía, por Estambul y de repente nos encontramos con... ¡Esto! Empezamos la mañana que llegamos hace un rato al hotel y ya nos hemos tenido que levantar. Estaba amaneciendo cuando hemos llorado. Cuatro horas de avión, no sé qué tal. Llegamos al hotel a las cuatro o cinco de la mañana. Nos hemos levantado a las siete y media de aquí. O sea, tres horas. A mí se me ha ido a hacer caca. A mí también. A mí también. El mar de Mármara. Se llama así. ¿Cómo entiende este doctor de estas cosas? Mira, los barquichuelos son pequeñines, pero un poco me gustan las excursiones así grupales. Pero bueno, es lo que toca. El Chorri casi no ha dormido, la pobre mujer. La campi tampoco. Y este se está haciendo caca. Más calor. Más calor. La cebolleta con la manteca, el gorrí, la campi con el gorrí y todo el mundo por ahí muertos de frío. Voy a decirle a estos chicos que bajen para aquí, que aquí hace bastante menos frío y yo creo que se está bastante mejor. Para entrar aquí, es el gran bazar. Mira, tenéis que pasar el arco ese. Carlitos, el bazar de las especias. El bazar de las especias, Carlitos. Y hay aquí gente con mestrallitas por todos los sitios y estamos... Anda, se parecía una máquina de traga perras. El señor ahí metido. El gran bazar de las especias. Venid con liras, no vengáis con euros que se apretan. En esta Turquía os podéis poner pelo, mirad. Vemos a mucha gente que va con el turrante y otros que van con las vendas. Me pone ese pelo, mira. Hola. Hola. Bienvenido. Bienvenido a Estambul. Bienvenido. Más tiendas, pero estas de comer. Bastelitos. Teterías. Joyerías. Aquí lo mismo te venden unas bragas que un colgante de oro. Mira que chulo todo esta calle. Ahora, gente y gente, toda la que queráis. 17 millones de habitantes, nos dijo la guía que hay ahora en Estambul. Y cuidado con las carteras. Un cruce de carretera. Mirad lo que vamos a ver aquí. Tiendas para allá. Tiendas para allá. Y tiendas para allá. Vamos, saludos. Vamos. Vamos a entrar a la mezquita. Las chicas se tienen que poner el pañero. Y los chicos qué pasan las zapatillas, y las chicas también. Todas se quitan las zapatillas. Santa Sofía. Nos vamos para adentro. Mira, nos ha puesto esto y esto para entender el turco. Voy a encontrar lo que me está explicando la chica. Esto es como cuando voy a la tele y me ponen el pinganillo, igual. Mira cómo está esto. Olé. Qué pasada. Impresionante. Impresionante. El único edificio en el mundo ortodoxo y cristiano. Y es donde se juntan las dos religiones. Al principio era una iglesia y luego 900 euros, 900 euros. 900 años fue iglesia y luego 500 años fue iglesia ortodoxa. Primero para los cristianos y luego para los musulmanes. Y hasta 1935 que se hizo un museo. ¡Hasta más arriba! ¡Qué ayudamos! ¡Que por encima! ¡Fra virgen! ¡Hasta más arriba! ¡Fra virgen! Solo nos dejan entrar media hora. Bueno, media hora no, ya 20 minutos, porque abrieron a las 2, son y 10. 20 minutos para ver esto. Rápido, rápido, vamos. Estamos dentro de la Mezquita Azul. Tengo a las chicas con los pañuelos. Mira lo que nos hacen hacer. Voy a mirar a ver cuántos llevan tomates y cuántos no, porque siempre me riñen por llevar tomates. Me estaban riñendo por llevar tomates y resulta que aquí todo el mundo lleva las tomates. Y las chicas con el pañuelo, que antes iba una señora al lado mío y no la dejaron entrar porque no llevaba el pañuelo. A ver, estamos en la Mezquita Azul, que antes era todo azul, hasta las alfombras, pero con el paso de los años, han ido cambiando las alfombras y ahora son rojas. Y se sigue llamando la Mezquita Azul. Y ahora se llama la Mezquita Hne. Una comida típica, típica. ¡Túrquiz! Mirad, os voy a presentar a mi amigo. ¿Cómo te llaman? ¡Musa! ¡Musa! Ese que nos ha dado de comer muy bien. Gracias. ¿Y este también nos ha dado de comer? ¡Anginabe! ¡Angin, my brothers! ¡Anginabe, my brother! Bueno, bye bye! Adiós, señores, señoras. Hemos comido típicamente turco y el café. Ya verás, ya verás el café. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Cuánto! ¡Está escalonando! ¿Lo has hecho otra vez? ¿Sí? Mira cómo no vacila el del helado. Ahí está. Helado. Al final no te da el helado. Oye, oye, que está muy mal el del helado. ¿Cómo lo has vacilado, eh? Lo has tirado para la cara. ¡Uy, qué pena que no se vea esto! Está muy oscuro. ¡Qué chulo está esto! Yo creo que esto es lo del código da Vinci. Vamos a grabar un poco dentro de las cisternas, las columnas de Medusa. Es que no hay mucha luz aquí, no se puede grabar. Entonces, es lo que hay, chicos. Que toca un poco de reposo porque hemos dormido un par de horas. Y toca poner las piernas en alto, reposar y seguir conociendo Estambul. Y ya no hay muchas cosas. ¡Liado! Buenos días. Comienza el día con alegría. Día 2. Hello, buenos días. Estamos aquí. A ver qué pesca este hombre. Pican. No pican. Sí pican. Esa es medusa. Medusas. Mira. A ver si trae un barbo o un atencao o algo este hombre. Está aquí pescando, no me entiende, así que... Hoy nos vamos a la zona europea. O sea, hemos cruzado el Bósforo para este lado. Para allí, Asia. Para aquí, Europa. Toca Europa y toca caminar mucho. Así que vamos a hacer un poco de ejercicio. Mira, están estos aquí. Estos que están vendiendo terremistas y tal, te vienen con unas monedas que parecen euros y no son euros. ¿Verdad? Sí. 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 No but That's it. Mira si si tenéis ganas de hacer Pis tenéis que pagar. En casi todos los sitios de Estambul tenéis que pagar por hacer Pis. Es que no es nada. Es unas lira de frases en 15 céntimos o así. Pero bueno. Llevar monedinas para pagar. Para hacer piso o caca. Si venís a Estambul que vendréis, alguna vez tenéis que venir en vuestra vida, no cojáis viajes de estos turísticos porque está todo muy cerca, está la Mezquita Azula, la Mezquita de Santa Sofía, el Palacio Topkapi, las cisternas del mar, está todo cerca. Si os organizáis un poco, no os hace falta ninguna excursión guiada. Mi recomendación para hoy. Este que está ahí es el que hace ruido para todo Estambul. Cántalo aquí y soy en todo de Estambul. ¿Cómo está esto? El gran bazar turco. ¿Cómo está esto de gente? Madre mía. Abarratado. Un sitio para cenar muy chulo. Lo mejorcito de Estambul. Tercer día. Hoy nos vamos a un baño turco. No sabíamos enseñar el metro de Turquía, el de Londres y el de Turquía. Después de un baño turco, ¿cómo se queda el cuerpo? Baño turco, masaje. Este mira que cara se le ha quedado. 25 años menos. El pelo fatal. Te lo llenan de aceite, pero una experiencia estupenda. Di otra vez. Pichurri. Hola, Pitita. Torre Galata Mirar, el resultado de la cola de espera es esto Estamos intentando buscar un autobús Como no hay ninguno, que aquí hay mil Como no hay ningún autobús Aquí solo hay mil autobuses A ver en cual nos montamos Vamos para este, que está pitando El 70 Menudo liado de autobuses hay aquí Nos pasan por encima El 70, el 60 Este para que arranca, que me pilla Aquí hay más 66, 54, no sé qué Nos hemos subido, ahora para donde vamos Ni puta idea Una cosa que hay que hacer si vienes a Estambul Es venir a cenar y a ver la danza del vientre ¡Eh! 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 ¡Hala! Ha sido un placer Enseñaros a Estambul ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! ¡Mola trucha el trucho! ¡Hala vecines! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Ya! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!